Apocalipsis 3 del 19 al 22. Dice la palabra del Señor. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en la Biblia israelita dice en el versículo 19. En cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Entonces, la palabra del Señor es tan eficaz, es poderosa. Dice la palabra del Señor de que la palabra del Señor es como una espada que primero toca al que está predicando y después a los que están oyendo. ¿Por qué? Porque una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, parece que ninguno de nosotros nos queda, nos quedamos sin, sin recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios preparó todo para que todos entendamos la palabra del Señor y que no nos creamos más que los demás, sino que la palabra nos da a todos por igual. Y dice, en cuanto a mí, ¿a quién? A Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces, sabemos de que es bien tremendo cuando un padre de familia ama tanto a su hijo y lo tiene tan consentido y al momento de disciplinarlo, no lo disciplina. Entonces, ese niño hace lo que le da la gana y llega a viejo y hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero acá el Señor, Él dice, en cuanto a mí, a mí, yo reprendo y disciplina a todos los que amo. Entonces, quiere decir de que la disciplina es parte del amor que Dios nos tiene. Entonces, la disciplina es parte del amor que nosotros le tenemos que tener a nuestros hijos. Porque al hijo no solamente de que, ay, mi niño que se siente aquí, que le dé la sombra, ¿verdad? Y hace mal, agarra del pelo a la mamá, se tira al suelo, ¿verdad? Y empieza a patalear. No, no. En cuanto a mí, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Entonces, acá dice de que hay que esforzarse. Quiere decir de que en un momento de que el enemigo llegó, tocó, sedujo, empolló y nacieron, ¿verdad? Los polluelos. Así como el enemigo hizo en ese momento, así también llegó el pecado. El pecado empezó a seducir, empezó diciéndole, no, hombre, esto no es pecado, esto no es malo, si todos lo hacen. Hacelo vos también, si nadie se va a dar cuenta. Y yo no voy a decir nada. No, hombre, hacelo. Tome esa decisión. Aunque sea una mala decisión, ¿verdad? Pero esa persona tomó esa decisión y se metió en el pecado. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Tiene que salir de ahí. Porque se da cuenta que su vida va de pique. Entonces, el Señor dice, así que esfuércense. No es fácil en el momento que una persona cae en pecado, no es fácil salir de ese pecado. Entonces, parece que el Señor dice, así que esfuércense, esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Hay que esforzarse para salir de todo lo malo, de que el enemigo nos ha seducido y hemos caído en esa situación. Entonces, tenemos nosotros de que, de darnos cuenta y poner atención cuando el enemigo está queriendo seducirnos, ¿verdad? Como aquellas personas que dicen, ah, no, pero es que usted, usted sabe bastante. No, a esas personas yo les tengo miedo, ¿verdad? Porque son bien astutas y van llegando, ¿verdad? Y dando salamerillas y todo. Entonces dice, así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. ¿Para qué? Para que no se quede enfrascado, no se quede prisionero del pecado. Porque el Señor dice en su palabra, yo te he sacado de la esclavitud. ¿Por qué quieres ser esclavo otra vez? ¿Por qué quieres estar preso otra vez? De todas tus pasiones, delitos, pecados y toda la barbaridad de cosas. Dice, he aquí, yo estoy en pie a la puerta llamando. Alguien está llamando. Y nosotros decidimos si abrimos o no. Entonces el Señor Jesús dice, yo estoy de pie a la puerta y llamando. Él está llamando a todo corazón. Está tocando la puerta de nuestro corazón. No hay ninguna persona en el planeta Tierra de que no se le haya hablado de la palabra. Y las personas deciden de que sí reciben al Señor como Señor y Salvador o deciden, no, no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. No hay después. Este no es el momento. Este no es el lugar. Entonces ellos deciden. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Cuando tocan una puerta se oye, ¿verdad? Pero el Señor dice acá, si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces el Señor está tocando, pero también está hablando, ¿verdad? Está hablando de sus grandes proyectos para cambiar la vida y hacer feliz a aquella persona. Sacarla de toda depresión, de todo dolor, de toda ansiedad, de todo pecado recurrente, ¿verdad? De todo ese círculo vicioso. Y que esa persona muchas veces lo que busca es hasta quitarse la vida. Entonces el Señor está dispuesto a perdonar todo tipo de pecados. No importa cuál pecado sea. Lo más sucio puede ser. Pero el Señor no escatima en rodarse las manos. Con nosotros. Él nos limpia de todo pecado y dice, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Yo entraré en él. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿quién entra en nosotros? El Espíritu Santo, la esencia de Dios. El Espíritu Santo. Y dice, y cenaré con él. ¿Por qué? Porque él trae la provisión y bendición. Él no viene con las manos solas, ¿verdad? Él viene con provisión, viene con bendición, viene con vida eterna, viene con salvación, ¿verdad? Él trae todo, trae perdón de pecados. Y dice, y él cenará conmigo. Él cenará conmigo porque mi presencia estará con él. El pan de cada día no le va a faltar. Siempre habrá pan de cada día en su mesa. Él obra en nuestras vidas. Y dice, dice acá también, yo permitiré al que prevalezca y se siente conmigo en mi trono. Yo permitiré al que prevalezca. ¿Qué es prevalecer? Que a pesar de todos los ventarrones, a pesar de todas las tormentas, y se desliza y se vuelve a incorporar, ¿verdad? Y siente de que va para adelante, pero después viene el gran ventarrón y lo echa para atrás y se vuelve a incorporar. Y dice, yo vuelvo al camino. Yo vuelvo, ¿verdad? Otra vez estar en el camino. Y sigue, ¿verdad? Y sigue con la santa terquedad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue adelante porque dice, el que prevalezca se siente conmigo en mi trono. ¿Por qué los perdedores no los premian? Porque no tienen nada que dar. No tienen nada por lo que uno les aplauda. Pero el que sobresale, siempre se le aplaude, ¿verdad? Siempre se le aplaude. Después, el Señor dice acá en su palabra, de que el que prevalezca se va a sentar, dice, con él en su trono. Así como yo he prevalecido y me he sentado con mi padre en su trono. Yo he prevalecido. El Señor tuvo todas las tentaciones habidas y por haber en este mundo. Pero no accedió a ninguna. No accedió a ninguna. Él es un hombre completamente sin pecado. Sin pecado, completamente. ¿Y qué es lo que sucede? Prevaleció. Se mantuvo en santidad. Y dice, de que se sentó en el trono de Dios. Porque Dios tiene un premio para cada uno. Y dice, los que tienen oídos, oigan. Oigan, nosotros podemos tener oídos, pero decidimos nosotros oír y que nos impacte la palabra o solamente como el viento que va y viene, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, los que tienen oídos, oigan. Lo que el Ruaj, el Espíritu Santo, le está diciendo a la asamblea mesiánica. Cada vez que nos estamos congregando, Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y acá, dice, los que tienen oídos, oigan. Oigan, pongan atención. Pongan atención. Antes yo me acuerdo de que la maestra que nos daba clase decía, miren, tápense este oído y oigan con este. Y no dejan que se les salga lo que han aprendido. Porque quería que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, los que tienen oídos, oigan. Usemos nuestros sentidos para escuchar a Dios. Usemos nuestros sentidos para adorar y glorificar a Dios. Que nosotros tengamos bien afinados nuestros sentidos para tener la presencia de Dios. Para percibir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Llenemos de su presencia. Cada día, no nos cansemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. De buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él obra en nuestras vidas. Y dice lo que el Ruaj le está diciendo a la asamblea mesiánica. Lo que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? A toda aquella persona que quiere salvar. Que quiere libertar. Que quiere darle vida eterna. Para que así cuando muera. Y se tiene que buscar en el libro de la vida. Se encuentre, ¿verdad? Directamente allí escrito. Pero qué terrible cuando le dice, Ay, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal. Vaya, búsquese ahí, pues. Y no se halla. Y por el apodo. Vaya, se fue por el apodo. No, tampoco. ¿Y cómo le decían ustedes a fulano de tal? No, no aparece. Ni por el apodo, ni como le decían, ni como es su nombre. No, no aparece. Entonces, qué triste, ¿verdad? No llegó con vestiduras de boda. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a sacar a la oscuridad. Lo van a echar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios lo va a echar al infierno. No. Él solito se fue porque nunca quiso nada con Dios. Entonces, por eso es que el Señor dice acá, el que tiene oídos, oiga. Y yo sé de que aquí estamos muchos que estamos escuchando la palabra del Señor. Pero también por este medio del Ministerio Internacional. Yo soy el que soy. Y sé que tú tienes necesidad de Cristo. Tú tienes necesidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque un día tú vas a morir. Pero en ese momento, nadie, por más que haga lo que haga, no va a poder decidir por ti. Tú ahora en vida puedes decidir a dónde quieres ir. Si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú vas a ir al reino de los cielos. Pero si tú dices, no, yo no quiero nada con eso, esos fanáticos, no, nada, con eso, aleluya, no. Entonces, lastimosamente tu alma se va a perder. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Aquí en este mundo se pasan muchas dificultades. Pero no es nada con lo que se va a pasar en el infierno. Entonces, se suple que en esta vida, imagínate, ir a sufrir allá también. No. Por eso es que el Señor nos ha dejado la salvación para que nosotros seamos salvos. Que seamos libres. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos. Si tú quieres recibir a Cristo y tener esa salvación tan grande, solamente repite después de mí. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Renuncio a mi pasado, Señor. Renuncio a todo lo malo. Renuncio a todo pecado, Señor. Y lo he hecho fuera de mi vida. Y quiero que tu Espíritu Santo more en mí y que me llene con su presencia. Y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esta salvación tan grande que tú me das hoy en Cristo Jesús. Amén y Amén.